Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. Vamos a hablar hoy día del realismo peruano. El realismo peruano. Vamos a ver que el realismo peruano es una corriente, un movimiento literario que surgió en nuestro país hacia el año de 1850 aproximadamente. Ese movimiento literario tiene su origen en Francia, donde tuvo como mejor medio de expresión y difusión la novela y el ensayo. Nosotros de alguna manera hemos copiado estas características que se dieron allá en Francia, ¿no? En el Perú el realismo va a describir, va a analizar y va a criticar los hechos de nuestra realidad peruana. Esto también da como origen que se oponga a la corriente anterior que hemos estudiado, que es el romanticismo. ¿En qué contexto histórico se desarrolló el realismo? Bueno, vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos hablando del romanticismo. El realismo, al igual que el romanticismo, llega tardíamente aquí al Perú y el meollo, el foco explosivo en el cual se va a desarrollar el realismo, se da justamente con la guerra contra Chile, ¿ya? Y se va a propagar hasta la primera década del siglo XX. Ya mira, prácticamente en los años de 1880 es donde el realismo, pues, pum, llega a su máximo apogeo y también se va a expandir hasta en 1910 aproximadamente, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué sucede en nuestro país? Llevan los adelantos que han cambiado visiblemente la apariencia de las ciudades y las costumbres de la gente. ¿Qué adelantos son estos? Por ejemplo, en 1855 llega al Perú el alumbrado público a gas. Aquí tenemos un ejemplo, mira, acá en la época de Castilla tenemos aquí un farol que funciona, bueno, un farol de luz que funciona con gas, ¿no es cierto? Aparte de eso, en 1850 llegan a nuestro país el telégrafo eléctrico, el agua potable a través de cañerías, se empezó a usar el zambía, incluso se comenzaron a instalar los primeros teléfonos y también apareció lo que es la fotografía. Todo esto se dio. Pero vamos a destacar que el realismo básicamente se llevó a cabo durante el periodo de reconstrucción nacional. Este periodo de reconstrucción nacional surge después de la guerra del Pacífico. Veamos que el realismo, a ver, mira, vamos a observar que entre 1850 y 1900 dos corrientes artísticas se dieron en el Perú y en toda Latinoamérica. Estas corrientes eran el romanticismo y el realismo. El realismo es un movimiento artístico, literario, que sustituyó el culto al sentimiento. Recuerda que el romanticismo tenía esa característica, ¿no? El culto al sentimiento, hacia lo que es la pasión sobre la razón. Entonces el realismo va a sustituir este culto, este sentimiento, por una actitud positivista. ¿Y qué es el positivismo? El positivismo era una corriente de pensamiento que admitía únicamente lo comprobado por la experiencia y la razón. Por ello, tanto los artistas, pintores, por ejemplo, y escritores realistas se dedicaron a observar la realidad muy de cerca. ¿Para qué? Para poder retratarla fielmente. Entonces, fíjate, ¿no? El realismo tiene como base a lo que es el positivismo. Esta imagen nos lo representa. Veamos las características y representantes del realismo peruano. Sus características fueron que básicamente se caracterizó por una crítica social. Porque recuerda que después de la guerra con Chile, comenzaron pues a surgir críticas sobre la pérdida, ¿no? Que, bueno, sobre la derrota que se tuvo. Fue además objetivo, todo lo opuesto a lo que es el romanticismo. Fue racional y tuvo mucha influencia del realismo francés. Entonces, principalmente se puede decir que va a predominar la razón sobre los sentimientos. ¿Ya? La razón sobre los sentimientos a diferencia del romanticismo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus representantes? Tenemos a Manuel González Prada, que es el mayor de todos, con su obra Páginas Libres. Tenemos a Clorinda Mato de Turner con su obra Vestignido. Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador. Podemos mencionar también como características del realismo, que tuvo un radicalismo político y social. También fue antihispánico, o sea, que estuvo en contra de lo que es la colonia y contra todas las costumbres que nos dejó la colonia. Y también fue anticlerical. Se ve, ¿no? Que hay un higienismo y nacionalismo violento. Se censura el pasado, por ejemplo, ¿no? Se censura la pérdida contra la guerra con Chile y se exalta el futuro. Vamos a hablar del máximo representante del realismo peruano, que representa Manuel González Prada y Ulloa. Aquí tenemos, mira, la figura de este señor es quizá la más polémica de nuestra historia. ¿Por qué? Porque su pensamiento crítico expresado en sus ensayos demoledores y tajantes es, mira, este señor se alzó sobre todo del orden vigente de su época, denunció la responsabilidad de la iglesia en las grandes injusticias, condenó los privilegios. Maldijo también a los responsables de la derrota frente a Chile. Solamente defendió a dos grupos de personas, al indio y al trabajador. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué Manuel González Prada es ese de repente, no? ¿Por qué su figura fue la más polémica de toda nuestra historia, incluso hasta el día de hoy? Para empezar, su verdadero nombre fue José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Tuvo un nombre bastante rimbombante. ¿Por qué? Porque él nació el 5 de febrero de 1844 en la ciudad de Lima, proveniente de una familia aristocrática y sumamente devota y clerical. Como justamente nació el 5 de enero, cerca de lo que es la bajada de Reyes, es por eso que su nombre fue José Manuel de los Reyes González de Prada. Fíjate, él cambia este nombre o aporta su nombre a Manuel González Prada, ¿no? Para dejar de repente de lado ese apellido rimbombante aristocrático que tenía, ¿no? Mira, él fue, se dice, ¿no? Que su familia, bueno, que entre sus antepasados se contaban miembros de la Corte Real Española, inclusive su familia, también ocupaban altos cargos funcionarios en el antiguo virreinato peruano. Bueno, sin embargo, a pesar de haber nacido en el seno de una familia muy devota, con el pasar de los años, él fue asumiendo posturas cada vez más anticlericales. Vamos a ver, vamos a ver que en el año de 1855, durante el gobierno de Castilla, su familia es desterrada Valparaíso, donde estudió en un colegio inglés. ¿Por qué es importante mencionar esto? Mira, porque al estar en Valparaíso, o al estudiar en este colegio inglés, tomó contacto con la ciencia y esto lo marcó profundamente. Tal es así que cuando retorna al Perú en 1857 e ingresa a estudiar el Seminario Santo Toribio, él pues nunca se ajustó a estas normas rígidas del seminario. Es por eso que termina su educación trasladándose al Convitorio de San Carlos. Como he mencionado, el hecho de estar en contacto con las ciencias es que lo marca profundamente. Manuel González Prades, conocido como el Apóstol de la Muerte, mira, fue muy versátil, muy variable. Él conocía tanto de ciencias y como humanidades. Quería viajar a Bélgica para poder convertirse en ingeniero, pero sin embargo, su familia se opuso a que emprendiera este viaje y lo orientó a que estudiase derecho. Pero eso no dejó, bueno, mira, este hecho no dejó que él dejara las ciencias. Es así que en la década del 70, él se estableció en el Valle de Cañete que pertenecía a su familia y en la hacienda de Tutume desarrolló, entonces, bueno, tenía un pequeño taller donde comenzó a convertir en almidón lo que extraía de la yuca. Comenzó ahí a hacer sus procesos químicos incluso, ¿no? Bueno, en 1873 publicó Triolet, Paladas Indígenas en el Correo del Perú. Cabe destacar que Triolet es un poemario, ¿ya?, que tiene influencia francesa. En abril de 1879 estalló la guerra con Chile. Esto hizo que Manuel González Prada dejara su rutina de hacendado allí en el Valle de Tutume y regresa hacia Lima para que en 1880 se alisten las reservas. Es así que él participa durante la defensa de Lima en enero de 1881. Él fue el segundo jefe del reducto del Cerro El Pino, pero se vio impedido de disparar sus cañones por una prohibición expresa del dictador Nicolás de Pierola. Tú sabes que los chilenos ganaron la batalla de San Juan de Miraflores para poder entrar a Lima. Él cuenta, ¿no?, que estando ahí en ese, en el campo de batalla pudo ver toda la mala organización que existía, pudo ver que nuestros soldados no estaban bien organizados y en toda la confusión se abrieron paso para poder escapar, ¿no?, de allí y solamente salieron cuatro personas escondidas y contando él entre una de ellas. Después de la derrota, Lima fue ocupada por las tropas chilenas. Entonces, Manuel González Prada manifiesta su protesta encerrándose en su casa para no tomarse con los invasores chilenos que ocuparon durante casi tres años la ciudad de Lima. Él incluso narra un hecho anecdótico que cuando él paseaba por las calles de Lima o caminaba por las calles de Lima se encontró con un amigo, con un compañero de Chile, ¿no?, cuando él estaba estudiando en Valparaíso. Este chileno, pues, comenzó a estirar los brazos como para poder abrazarlo a él y sin embargo él pasó de largo como si no lo conociera. La guerra dejó al país sumida en una crisis económica y moral. Mira, ya cuando ya se había firmado ya el tratado para poner un tratado de paz contra Chile, vemos que se habían desnudado los problemas que existían en la sociedad, problemas como la postración de los indígenas. González Prada entonces dirigió toda su furia contra las clases dominantes a quienes culpaba de esta derrota. Incluso, este, demostró su fastidio y su molestia contra el entonces presidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres. Manuel González Prada reconocía a Andrés Avelino Cáceres como un buen, bueno, como un buen militar, pero sin embargo no le gustó su forma de gobernar. Incluso estuvo en desacuerdo cuando firmó el contrato Grace. Bueno, según es que aquí Andrés Avelino Cáceres tuvo que tratar de que el Perú, pues, pudiera salir, ¿no?, de esa crisis económica en la que se encontraba. Es por ello que ha firmado este contrato con Grace, ¿no? Pero sin embargo, Manuel González Prada nunca estuvo de acuerdo con esto. Aquí tenemos, mira, un titular del periódico de ese entonces que titulaba La Luz Eléctrica, ¿no? El contrato Grace es una tradición a la patria. Bien, posteriormente, en 1887, Manuel González Prada se casó con la francesa Adriana de Laida Bernouille Conches. Era, esta jovencita era un conocido de su hermana Cristina González. Vemos que Manuel González Prada le llevaba como 20 años de diferencia. Ella, bueno, cuando se casaron, sus dos primeros hijos murieron antes de cumplir el primer año de vida. Estuvo un hombre y una mujer. Y esto, estas sucesivas desgracias hicieron que reforzara su ateísmo. Es así que a fines de 1891 viaja con su esposa Adriana a Europa, donde permaneció siete años. Según nos relata su esposa, González Prada viajó hacia Europa para poder conocer de cerca a los autores del realismo y también, de paso, para poder, ella, ¿no? Concebir un niño allá con ayuda de los médicos europeos. Y es así de que en París nace su hijo Alfredo. Bueno, finalmente regresa a Lima en el año de 1898, donde comenzó a divulgar esas ideas anarquistas que había recogido de Europa. En 1912 asumió la dirección de la Biblioteca Nacional en reemplazo de Ricardo Palma. Y finalmente falleció en Lima en 1918. Vemos entonces que Manuel González Prada fue una figura muy especial en la literatura. Él marcó, pues, un hito en esa literatura. Y, bueno, su producción literaria se desarrolló mayormente en prosa y en verso. Se orientó a una renovación ideológica. Mira, él escribió mayormente en tallos. También escribió poesías. En su poesía se propició la renovación del verso, introdujo nuevas formas poéticas, y por ello es como el rondel y el triolet, y por ello es considerado como el precursor del modernismo. Ya, él se dice que en sus poemas, básicamente, resaltó lo que es el parnacianismo, que es una corriente francesa. En prosa, lo más representativo son sus ensayos, que se agrupan en dos libros, en páginas libres y horas de lucha. En sus ensayos se caracterizan porque muestra un lenguaje preciso y, ante todo, crítico. Aquí vemos sus principales obras. En poesías tenemos minúsculas, presitarianas, exóticas y bailadas peruanas. En ensayos, páginas libres, que reúne discursos famosísimos como el Politeama, Olimpo, en el Ateneo, Semblanza de Grau y otros personajes. Él admiraba grandemente a Miguel Grau, el héroe de la guerra con Chile. Tenemos también otras obras de lucha, donde también se reúnen otros de sus ensayos, Bajo el oprobio, Propaganda y ataque, Anarquía, entre otros. Hablemos de páginas libres. En este libro, Páginas libres, se reúnen sus artículos y discursos pronunciados y escritos por él en 1855 y 1871. ¿Por qué digo pronunciados y escritos por él? Porque él no tenía una voz así grave o fuerte como para darle una fuerza a través de la lectura de sus ensayos, de sus discursos. Entonces, él decía que si él los leyera, perderían esa fuerza que él les estaba dando a través de la escritura. Este libro de páginas libres fue publicado en París en 1894 y se divide en cinco partes. Notemos que el título lleva páginas libres y está escrito con Jota, porque él también de alguna manera estaba rebelándose contra las normas dictadas por la ADRAE. Entonces, él de alguna forma también estaba yendo en contra de esto, como ya adelantándose un poquito a lo que era el vanguardismo. Los temas de páginas libres son variados, destacando sobre todo los de prédica anti-chilena, esas de crítica literaria. El lenguaje que usa en páginas libres es sobre todo metafórico, directo y sentencioso. Vamos ahora a ver el discurso en el Politeama, que es el que más destaca de páginas libres. El discurso en el Politeama fue leído por Vez Primera en el año de 1888. Aquí, Manuel González Prada va a exponer las conclusiones a las que llegó después del desenlace, bueno, de las que llegó como desenlace de la Guerra del Pacífico. Acá hay una anécdota. Se dice que los alumnos del Colegio San Carlos querían de alguna forma recuperar los territorios que habíamos perdido, a lo que es Tafna y Arica. Y para eso comenzaron a, bueno, para eso comenzaron a desarrollar una actividad para poder recaudar fondos destinados al rescate de esas provincias perdidas. Esta actividad se desarrollaba, o sea, tenía que desarrollar en el Teatro del Politeama. Es así que le pidieron a Manuel González Prada que participara de esta velada. Entonces Manuel González Prada dijo, no, yo les voy, él mandó el discurso escrito y pidió que un alumno lo leyera. Y se dice que a este, al Teatro del Politeama en Lima, acudieron personalidades, pues, importantes, ¿no? Acudió, por ejemplo, el presidente de ese entonces, el Grupo de los Andes, como que el presidente Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Con su esposa, personalidades también políticas, militares. Bueno, y el cuarto número era la lectura de ese discurso. Y el escolar encargado para dar lectura a él mismo se llamaba Gabriel Urbina. Entonces, cuando él comenzó, pues, a dar lectura a este discurso, muchos de los allí presentes se sintieron hasta aludidos, algunos inclusive se sintieron ofendidos, o sea, causó gran expectación. Y se veía que Manuel González Prada estaba observando, ¿no?, desde el palco, junto a su esposa, las relaciones que tenía, ¿no? Muchos se sintieron, pues, bastante ofendidos. Tal es así que el presidente de ese entonces prohibió que se reprodujera, Andrés Avelino Cáceres, prohibió que se reprodujera este discurso en los periódicos. Pero, sin embargo, el periódico de la luz eléctrica no hizo caso a esto, y lo publicó inclusive en las páginas centrales, y posteriormente ese periódico fue cerrado, ¿no?, por Andrés Avelino Cáceres. O sea, no había libertad de opinión. Bueno, ¿y qué era lo que decía, pues, en este discurso, ¿no?, en este demoledor, tajante discurso? Decía lo siguiente. Entonces, vamos, empieza de esta forma, dice, Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Entonces, fíjate, mira, los que pisan el umbral de la vida, se refiere la juventud a ese grupo de adolescentes del Colegio San Carlos, ¿no? Mira, dice, La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. Cabe mencionar que el discurso de Politeama se leyó el 29 de julio del año de 1888. Entonces, por eso dice, ¿no?, La fiesta del patriotismo, la fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Aquí se refiere de alguna manera, o bueno, según lo interpretamos, se puede referir a que en ese entonces los niños estaban haciendo pues esta actividad para recolectar fondos para poder recuperar a Tacna y a Rica, ¿no? Entonces, por eso es de que menciona estas palabras. Mira, los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Mira esas frases, ¿no? De aquí de estos grupos, alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que culmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indedeble ignominio. Niños, sed hombres, madrugad a la vida. Mira, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacé. Entonces, fíjate, ¿no? Es esta forma de, de alguna manera, de exaltar, de exaltar estas cualidades, ¿no? Mira, esta forma de utilizar la metáfora. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y espíritu de servidumbre. Quiero hacer hincapié aquí, ¿no? Mira, acá es a lo que Manuel González Prada también le echó la culpa a que la gente que gobernaba el Perú, o sea, los que estaban inclusive, los que pertenecían a sus mismas clases sociales, a sus aristócratas, no tenían, mira, se los llama ignorantes, ¿no? Les hace ver que no tenemos, o sea, que no tenemos a, o sea, que no consideramos a nuestro, a todos los habitantes de nuestro territorio peruano. Aquí hace ver la forma en la que se trataba a los indígenas, ¿no? Los peruanos que vivían en el Ande, a la gente del Ande, mira, decía, hacía notar, ¿no?, que teníamos todavía un espíritu de servidumbre, que cuando cambiásemos este espíritu, esta, de alguna forma, podríamos llamarlo discriminación, todas las cosas iban a cambiar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Dice, sin especialista, más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, acá quiero resaltar la siguiente frase, mira, el Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un ampiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas geniles y manos con temblores y paralíticos. A ver, mira acá, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas en la revolución, mira, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas en la revolución, Francia marchó en la victoria. Aquí está haciendo una comparación, mira, con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú siempre irá a la derrota. Entonces, fíjate, ¿no?, aquí está haciendo ver que esta clase conformada, esa clase conformada por los indígenas no tienen esa libertad. Y es que en ese entonces los indígenas eran oprimidos, ¿por quiénes? Por los terratenientes, por los principales del pueblo. Posteriormente vamos a ver que se va a desarrollar la corriente del indigenismo y ahí vamos a poderlo entender mejor, ¿ya? Entonces, aquí bien claro lo dicen, ¿no? Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución francesa, Francia marchó a la victoria. Pero con los ejércitos de indios disciplinados, pero sin libertad, el Perú siempre irá a la derrota, ¿no? Mira, si del indio hicimos un siervo, como el siervo de la Edad Media, como el siervo de la Edad Media, perdón, solo combatirá por el señor feudal. Entonces, ahí está haciendo esa comparación, ¿no es cierto? Bien, mira, la nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. Quiero hacer hincapié en este párrafo. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, mira, nosotros desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media que invocábamos a un señor feudal. ¿Te das cuenta? Dice, mira, hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente por los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. Se refiere básicamente a la costa peruana. Mira, la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. Aquí está mencionando que todos somos peruanos, ¿no? Que no se debe de alguna manera excluir al habitante del Ande. Entonces, mira, 300 años hay que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Entonces, está diciendo, ¿no?, que tenemos que educar, que tenemos que acabar con el analfabetismo. Dice, cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Y entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Y acá termina todo ese discurso con esta frase. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Entonces, fíjate, ¿no? Todo ese discurso que de alguna forma ha dado, mira, ha utilizado las metáforas y ha dejado ver toda su inconformidad, con la derrota contra Chile, ¿no es cierto? Muy bien, jovencitos, espero que hayas comprendido el tema. Ya nos estaremos viendo una próxima vez.